Hoy te traigo una teoría que explica que hay muchos personajes en One Piece que ya sabían lo del hundimiento y encima te lo respaldo con datos del manga. Estamos todo el mundo completamente locos con el tema del hundimiento en One Piece y es que después del capítulo 1113 del manga de One Piece, seguimos hablando de ello. Vegapunk nos dio dos o tres frases y nosotros ya estamos armando teorías. ¿Y soy yo el único que está subiendo vídeos de esto? No, la verdad es que está subiendo vídeos todo el mundo y estamos como locos teorizando, vosotros también, que en los comentarios no paráis de dejarme teorías. Y eso me gusta, pero hoy te traigo una teoría que es un poco diferente, que es algo que sí, que bueno, se ha vuelto ciertamente popular, pero lo utilizaremos eso simplemente como una base para apoyarnos y poder desarrollar un poco más la teoría. De hecho, al principio, cuando empiezo a comentar cosas, muchos vais a decir Ah, bueno, ya me suena esto, ya sé lo que vas a decir. Por eso he decidido añadir un par de cositas más que he estado investigando por mi cuenta que no he visto comentadas en ningún lado y que me parecen muy interesantes para comentar. Porque sí, estoy muy convencido de que Megapunk no es el único personaje que sabe lo del hundimiento del mundo de One Piece. Obviamente, obviando al Gorosei y ni todas esta gente que suponemos o damos por hecho que el mundo de One Piece, pues, obviamente, se va a hundir y se supone por culpa suya o algo. Bueno, esto ya es para otra teoría, pero sí, hay varios personajes que saben que el mundo de One Piece se va a hundir. Y es que la teoría empieza hablando de que todos los tripulantes de Roger saben o sabían que el mundo de One Piece se iba a hundir. Y sí, esto es algo que se ha hecho muy popular, que se ha hecho muy viral, de hecho, a muchos os sonará todo lo que voy a decir. Por eso he decidido añadir alguna persona más que, bueno, no se ha comentado mucho acerca de esto, de la banda de Roger y otros personajes que, si bien no son de la banda de Roger, ya nos han dejado pistas de que quizás saben mucho más de lo que aparentan en un principio. Y es que empezaremos directamente por Reilig, vamos a ir por Reilig, y es que este personaje se supone que también sabe lo que pasará con el mundo de One Piece. Esto debido a las palabras que nos dijo él mismo cuando lo conocimos en Sabaody, ya que Robin le pregunta un poco acerca de la historia antigua y Reilig dice que sí, que ellos encontraron, que descifraron toda la historia antigua, pero que, bueno, que quizás ellos tendrían que leerlo o verlo de otra manera porque lo podrían entender de otra forma diferente. Y es que, claro, ahí vemos que Reilig parece ser que sabía algo, quizás este algo que podía saber era lo del hundimiento de One Piece y es que tiene muchísimo sentido, ya que si llegaron a la última isla, se pusieron a investigar, se pusieron a leer todo lo que había allí ya por las últimas palabras de Roger de que le hubiera gustado vivir en la época de Joy Boy y todo esto pues parece ser que quizás Reilig sabe más de lo que aparenta y sí sabe o sabía que el mundo de One Piece se iba a hundir y es que esto tiene mucho sentido si tomamos en cuenta las acciones de Reilig posteriores. Las acciones de Reilig fueron bastante curiosas y es que vemos que Reilig, en vez de dedicarse a cualquier otra cosa se dedicó al revestimiento de barcos con burbujas, es decir, luego lo que hacen los Muigwara y todos los barcos de meterse a la isla Gyojin rodeados con una burbuja todos tienen el revestimiento de las burbujas que también, como digo, está trabajando Reilig y es que no se os hace curioso que justamente Reilig esté trabajando en algo que tiene que ver con hacer que los barcos puedan estar, puedan sobrevivir y puedan permanecer mucho tiempo debajo del agua siendo que el mundo de One Piece parece que se va a hundir quizás estas acciones de Reilig sean totalmente aleatorias pero si empezamos a ver el resto de tripulantes de la banda de Roger vemos que ya son muchas casualidades y es que vamos a ir con el segundo que sería Crocus, otro tripulante que conocimos a los cabos gemelos y que vimos que, bueno, está ahí cuidando un poco de los cabos gemelos al lado de la Reverse Mountain, viglando un poco cómo va todo y también sabemos que formó parte de la tripulación de Roger y que está con Laboon y curiosamente que vimos dentro de Laboon que tiene una casa que, bueno, que Crocus vive, o sea, puede vivir si quiere dentro de Laboon o que tiene algo planeado pues para vivir ahí dentro de Laboon en caso de que la situación lo requiera y qué pasaría si el mundo de One Piece se hundiera pues que, bueno, Laboon no tendría problema y dónde podría vivir Reilig, o sea, Reilig, Crocus bueno, Reilig también podría irse allí, ¿no? vacaciones un poco, los dos, sí, perfectamente pero bueno, Crocus dónde viviría dentro de Laboon y es que esto parece ya mucha casualidad quiero decir, dos de las personas de los tripulantes de Roger curiosamente van medio preparados por si el mundo de One Piece se hundiera, ¿no? o sea, parece un poco extraño de que estén en situaciones un poco no tan desfavorables como el resto del mundo con el hundimiento del mundo de One Piece pero son los dos únicos no, la verdad que hay alguno más y es que otro tripulante que conocemos es Shanks y es que justamente parece que la tripulación de Shanks a pesar de ser de las más poderosas del mundo parece que nadie tiene una Akuma no Mi y es que esto es curioso porque si tú ves los demás Junkos que hemos tenido Kurohige, Shirohige, Kaido, Big Mom, Luffy, Baggy todo el mundo tiene una Akuma no Mi pero Shanks no, Shanks parece ser al menos que no que nadie de la tripulación lo tiene y ¿qué pasaría si el mundo se hundiera? pues tampoco pasaría nada porque ellos podrían nadar no se verían tan afectados por nada de esto podrían sobrevivir un poco y debido a su gran fuerza y tener un buen barco por mucho que suba el nivel del mar pues podrían vivir allí todavía entonces tampoco es demasiado problema quiero decir, o sea, Shanks podría estar en una situación bastante, bastante favorable quizás esto en principio puede sonar un poco loco o algo por el estilo de decir oye, quizás el hecho de que no coma fruta no tiene nada que ver con el hundimiento pero claro, si lo empiezas a relacionar con Krokus lo empiezas a relacionar con Raelic y tal y no sé qué y empiezas a cuadrar piezas pues parece ser que todo tiene sentido como digo, estos tres personajes son los que más se ha hablado de que formaron parte de la tripulación de Roger y que sabían todo lo del hundimiento y es la teoría que se ha hecho viral a partir de aquí empiezo yo a añadir ciertos personajes con ciertas cosas que vais a ver que incluso alguno tiene como más sentido o como que al menos os va a causar un poco más de dolor de cabeza el pensar por qué han realizado estas acciones o por qué parece ser que están en esta situación tan favorable otro personaje que quiero comentar un poco en plan locura que también sería de la tripulación de Roger sería Scopper Gavan el que no lo sepa Scopper Gavan era el tercero al mando de Roger es decir, estaba Roger, Raelic y el tercero era Scopper Gavan este personaje no lo hemos visto todavía pero bueno, hay muchas teorías de que podría ser el famoso Hino Kizu que si recordamos es alguien que pues parecía que iba como en un barco de color negro y que causaba remolinos y tal y que era el portador del cuarto Road Pony Glyph según lo que vimos en el manga y tal pues hay muchas teorías de que este personaje sea este Hino Kizu y más allá de todo eso hay algo que no hemos visto todavía y es el oro Jackson y es que el oro Jackson el barco de Roger no lo hemos visto todavía no lo tiene nadie y si no lo tiene Raelic y no lo tiene Krokus que está allí al lado de los cabos gemelos otra persona que se me ocurre que puede tenerlo es perfectamente Scopper Gavan el tercero al mando entonces creo que si Scopper Gavan tiene un barco que consiguió dar la vuelta a todo el mundo que es probablemente el mejor barco del mundo de One Piece junto con el Sunny porque sabemos que va a cumplir el mismo objetivo o más incluso entonces yo no creo que tampoco esté en una situación muy desfavorable no me está nadie comentarlo pero creo que es una teoría dentro de otra teoría que tiene bastante sentido y tampoco le veo mucha locura así que yo personalmente creo que es una buena idea y ya saliéndonos un poco de los personajes que son de la banda de Roger vamos a ir con otro personaje que las acciones de este tío siempre son para tenerlas en cuenta voy a hablar de Kurohige si creo que Kurohige puede saber más de lo que parece con todo el tema del hundimiento de hecho creo que si tú piensas un personaje que pueda saber esto se te viene a la cabeza Kurohige ya que es un personaje que parece que siempre va un paso por delante que sabe mucho más de lo que aparenta que incluso cuando tú piensas que nadie sabe lo que se acaba de revelar él ya lo tenía planeado y va un paso por delante o sea es un personaje demasiado inteligente y es que este personaje ha realizado unas acciones en los últimos capítulos francamente extrañas y es que si nos ponemos a analizar tenemos un personaje que hubiera sobrevivido bastante bien a todo el tema del hundimiento ya que no hubiera tenido ningún problema ya sea con cualquier tipo de oleaje o cosas por el estilo y este sería Trafalgar de Waterloo ya que tenía un submarino y el submarino obviamente pues al estar diseñado para ir por debajo del agua no tendría ningún problema pero que pasa que la última pelea que tuvo con Kurohige Kurohige le destruye el submarino ¿será esto una casualidad? que Kurohige destruya a la única persona que tiene un barco que es capaz de ir por debajo del agua con ningún tipo de o sea sin ningún tipo de problemas y con toda la facilidad del mundo puede ser casualidad pero viniendo de Kurohige yo ya empiezo a dudar y encima hay otro dato curioso y es que si recordamos Kurohige es la única persona en el mundo que tiene su territorio la isla Hachinosu y tiene una cama que se puede volver esa isla es decir Avalo Pizarro puede volverse la isla de Hachinosu puede controlarla puede manipularla y puede hacer múltiples cosas es decir si esta persona si Kurohige viera que el mundo empieza a subir de nivel del mar quizás podría hacer algo para que ese mismo Avalo Pizarro pudiera mover la isla o a través de sus nakamas mover la isla junto al mismo Avalo para incluso sobreponerse a da igual la inundación que haya y poner la isla todo el rato para que esté flotando esto no anularía los poderes del mismo Avalo Pizarro porque da igual quiero decir si hemos visto que funciona mediante la toma de control de la isla que ya está por encima del nivel del mar no debería tener ningún problema si el mar va subiendo y ellos mueven la isla todo el rato por encima porque como digo Kurohige es que puede mover la isla con facilidad porque literalmente se pone una persona en ese sitio y ya mueve la isla conforme le apetezca o sea creo que no hay ningún tipo de problema entonces no sé no creo que haya ningún tipo de problema con esto o sea que yo creo que es mucha casualidad esto y bueno también hay otra cosa curiosa con Kurohige y es que dijo que él quería utilizar a Kobi como moneda de cambio para chantajear al gobierno mundial para que volvieran a la isla Hachinosu a su territorio como un país no afiliado al gobierno mundial o un país independiente o algo así y que él quería pues como ser rey o algo así y la verdad hay varias teorías que me encajan mucho con esto pero otra sería que él quizás ya sepa un poco del hundimiento y quizás quiera tener un poco de parte de libertad para hacer ciertos movimientos ahí o que incluso vaya con otro plan que bueno yo ya tengo pensado un poco en la cabeza pero creo que se podría complementar muy bien con esto y creo que tiene mucho sentido pero vamos con el último personaje porque esto no he visto a nadie comentarlo y os va a volar la cabeza o sea esto cuando lo veáis alguno va a decir hostia que barbaridad bien hay un personaje que esto está obviamente no que desde el capítulo 1 desde antes del capítulo 1 ya sabe que el mundo de One Piece se va a hundir y es Oda si 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 Oda obviamente sabe que el mundo de One Piece se va a hundir a que me refiero con esto bien Oda digamos que tiene una manera de representarse el mismo ya que es una persona pues que no le gusta mucho que hagan fotos de su cara y tal y todo el tema de hecho si buscáis fotos de Ichiro Oda vais a encontrar siempre las mismas de hecho probablemente encontréis una de un señor que es Eiji Onuma que creo que es como el creador del Zelda o algo por el estilo en plan como que tiene un puesto muy alto en los videojuegos de Zelda y tal y esa persona pues incluso con el tiempo se ha llegado a confundir con el mismo Ichiro Oda debido a pues a que lo pusieron en las búsquedas de Google y tal yo mismo lo he utilizado en los shorts y tiktoks y esto pues para que la gente me comente que no es Oda y bueno ya sabéis el algoritmo un poco forzarlo bueno como vemos que la cara de Oda no le gusta enseñarla digamos que tomo ejemplo de otra persona que también le gustaba hacer esto que era el señor Akira Toriyama el cual pues tenía un avatar que dibujaba él en su lugar para no dibujar su cara pues él dibujaba como un avatar que tenía como un robot el Toribot y lo dibujaba en escenas en momentos de portada en entrevistas o algo así como para representarse al mismo bueno pues Ichiro Oda tiene su propio avatar y para el que no lo sepa el avatar es este que tenéis en pantalla efectivamente un hombre con la cabeza de un pescado y que haría este hombre con la cabeza de un pescado si el mundo de One Piece se hundiera sobrevivir perfectamente y es que quizás quizás puede ser que Oda desde el primer momento que diseñó su avatar lo tuviera planeado para que pudiera sobrevivir en el mundo de One Piece para que pudiera sobrevivir a esta inundación quizás esto es una barbaridad no una fumada pero mira yo no estoy aquí para venirte a contar cosas que van a pasar en el manga y tal y no sé qué y no sé cuánto porque muchas de estas ya las hemos hecho entonces yo vengo a comentarte fumadas a mí me gusta mucho me gusta mucho la idea de pensar de que Oda desde el principio ya tenía pensado lo del hundimiento y todo y que dijo bueno voy a poner mi avatar que sea como una pista porque lo dibuja debajo del mar le pone la cabeza de pez y encima como digo es un personaje que podría sobrevivir allí perfectamente yo digo esto no he visto comentarlo a nadie igual estoy loco de la cabeza cada uno que ve en los comentarios me deje lo que piensa acerca de esto porque yo sé que es una barbaridad yo sé que suena mucho a fumada pero yo personalmente me lo creo y lo compro perfectamente así que si te gusta el vídeo dale like suscríbete al canal déjame en los comentarios alguna teoría que tengas del hundimiento y todo esto déjame en los comentarios también la opinión de los personajes que he dicho si crees que bueno me he olvidado de alguno o hay alguno interesante que quieras comentar y nos vemos en el siguiente vídeo